Bueno, os voy un poco presentando, como estoy, unos cuantos, este es Jalen, Jalen ya es un cachorro, lo que le pasa a Jalen es que la persona que tuvo la camada, pues le metió en una bolsa de basura con sus dos hermanas y una ratita le comió la pata, entonces cuando llegó a nosotros nos tuvimos que sacar a biberón y en fin, el problema que tenemos ahora es que hay que operarle esa pata, el muñón ha cerrado, pero ahora tenemos que operarle, entonces vamos a hacer una campaña, porque como podéis entender, nos es muy complicado, sobre todo ¿por qué? Porque también tenemos a Inter, Inter le atropellaron y de hecho no sabemos ni cómo se salió, porque bueno, ya veis lo pequeño que es, y nada, como veis en la pata tiene una rotura muy fea, pero bueno, nosotros con pacientes ya le hemos operado y estamos haciendo rehabilitación, que efectivamente es muy complicado, pero bueno, hay que hacerlo por ellos y cualquier ayuda de ellos luego nos es vital. Bueno, y aquí tenemos a Delis y a Lassi, que bueno, son todos bonconcitos que vienen de Cáceres, ¿vale? Ellos nos también, mira, vienen de Cáceres, es Lassi, Delis, que si no, no me acuerdo, Lino y Playa, ¿vale? Ellos vienen de nosotros, nosotros ayudamos a algunos albergues que están en otras provincias y que lo tienen muy complicado, entonces lo que hacemos es que nos traemos unos cuantos, los castramos y les ayudamos a buscar un hogar, y bueno, ya las veis, con dos puercitos que son dos, porque es que, vamos, se ha pasado durmiendo toda la mañana, con eso lo digo yo. Bueno, y aquí tenemos a Chatarra, que Chatarra no le hace nada de justicia al nombre porque es todo menos Chatarra, de hecho, he de confesaros que es mi preferida de todo el albergue, porque es una perra que es un verdadero amor. Bueno, mira, a ver si la encontramos debajo de un coche con sus cachorros, y la pobrecita estaba, la tenía notada en una hípica, y bueno, cuando la preñaron, pues la dijeron, la ha pasado, ¿no? ¿Para qué la queremos? Y cuando llegó al albergue, pues los cachorros salieron enseguida, pero sí, ella sigue con nosotros. Tiene un problema grande en la piel, tiene un problema de pioderma, pero bueno, no hay que hacer nada, capaz, pero claro, en un albergue, como vosotros le dices, es muy complicado. Entonces, bueno, buscamos una familia que de verdad la pueda atender y la pueda ayudar. Bueno, y aquí tenemos a Chorlino y Laisa, de los que decía, también vienen de Cáceres, y bueno, pues son dos poderquitos que tienen de la quinta que no han valido para cazar, básicamente. No han valido, y gracias a Dios, por lo menos, no los han asesinado. Han llegado con nosotros, y bueno, les vamos a buscar un hogar, seguro. Y aquí tenemos a Basilisco, que es un galquito, como podéis ver, que efectivamente, Basilisco, seguro que le han tenido para cazar, porque el pobre llegó cosido a por de conazos. Llegó hecho polvo, de hecho, todavía veis que tiene marquitas y tiene dentelladas. Pero como es un pueblo tan noble, que no le voy a dar rencor a nadie, y podéis ver estos franceses, que es súper cariñoso, le encanta ir andando a tu lado. En fin, que lo que sabemos, nosotros estamos en el este, en el lado de la izquierda, así que si queréis pasar a darnos una visita y a conocer a vuestras redes, pues ahí estaremos. Muchas gracias, chicos.